Hola diputada, diputada buen día, yo te quiero preguntar, escuchaba el otro día una nota de esta operación mochila que hacen allá en Yucatán, que dice que los niños y adolescentes que ya son papás, ya son mamás, entonces uno de los eslóganes que dice que tu mochila está lleno de libros, no de pañales, ¿ustedes los apoyarían como diputados para que este programa funcione bien? No, el programa que nosotros conocemos de las mochilas es que no tengan armas ni blancas ni mucho menos de fuego, ese es el programa que conozco, este no lo he visto, pero por supuesto que nosotros no, todos estamos a favor de la libre decisión de las personas. ¿Está complicado la situación de los padres adolescentes allá en el estado o no? Como en todo el país, como en todo el país sí hay algunas niñas embarazadas de 13, 14, 15 años, no es una generalidad, pero sí es a lo que va a tener el estado, aunque no creo que esa sea la solución porque no es en la escuela. Bueno, pero el hecho de que se les alerte a los muchachitos de que tienen que vivir su niñez, su adolescencia y no a los 14 años andar cargando a otro niño. Claro, pero eso se hace con cursos de capacitación, incluso no sé si has visto que hay un muñeco que se llevan los niños y muchachos y se dan cuenta que lloran, o sea, tienen que atenderlo permanentemente, que es lo que pasaría como niño, pero ya esta parte de violentar respecto a la adicción personal, pues eso no estaría. ¿Y cuáles serían en el caso de los niños y los adolescentes la responsabilidad de los padres también de estar atentos a ellos, no? Por supuesto, en gran medida, inclusive, por ejemplo, está documentado que las principales violaciones que se ocurren en las casas, normalmente son comparientes, entonces la mejor manera de poder estar atentos a ellos es que tenemos una capacitación actual y un punto de asistencia de limitadas. ¿Ustedes van en contra ahorita de la reforma para la Guardia Nacional? ¿Cuáles serían los planteamientos que ustedes van a hacer? Hay varios artículos que están reservados, casi todos, pues entonces, había propuesto que la Guardia Nacional sea civil, eso dice, la Constitución es la que no es ser militar, el presupuesto de estrangulamiento que le hicieron a la Guardia Civil como tal, el fortalecimiento que le hicieron a la Sirena, a mí me parece que no es la fórmula de la Sirena, los temas de seguridad presencial en México y vamos a dar la batalla, ojalá podamos ser escuchados en varios de los temas, inclusive hay organizaciones civiles aquí, que nos han preocupado con un tema de mando completo, antes de dar inicio a la sesión, quisiéramos, al nombre de esta que es la directiva y al nombre propio, felicitar el día de hoy al presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ricardo Monreal, hoy es un momento que puedas ver qué es lo que hemos hecho con el grupo de él, porque el diputado es policía estatal. ¿Cuál es el secreto, diputada, para que Michoacán esté en paz? Creo que es junto con Querétaro y otro, de los que están, pues sin esta violencia que debemos en ocho estados de la federación. Sí, Yucatán, el gran secreto es el sentido de identidad y de pertenencia, la colaboración de la sociedad con la autoridad, la confianza de la sociedad a la autoridad local, en gran medida, la seguridad de Yucatán está controlada por la policía estatal, solo la municipal de Medellín tiene 18 manzanas y los municipales de los municipios son básicamente, saca borrachos de dice, ¿no? Pero toda la parte de seguridad la contempla la seguridad estatal. Gracias. ¡Darga vida al coordinador cordial!